Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno poder contar con su presencia aquí en Con Bolívar. Hoy quiero compartir con ustedes un artículo escrito por el doctor Eddie Olivares Ortega que él ha titulado ¿Qué estará en juego en las municipales? Un artículo que reviste gran importancia en estos momentos que el país está jugándose el todo por el todo en lo que son las elecciones municipales previa a las elecciones del 17 de mayo que son las generales en esta del 5 de marzo fruto del atolladero en el que la democracia quedó en la República Dominicana que dio como resultado la suspensión de las elecciones. La Junta Central Electoral que ha perdido todo vestigio de seriedad se embarca a un nuevo proceso y el gobierno ha tenido que sacar una cantidad enorme de dinero para estas elecciones que ahora van a ser manuales después del fracaso de los escáneres. Nueva vez nadie tampoco ha hablado de ese dinero perdido como el que se perdió cuando Roberto Rosario Márquez nadie toca porque la República Dominicana es un barco a la deriva es un barco sin capitán pero vamos a ver el esbozo que para esta oportunidad nos hace el doctor Eddie Olivares Ortega quien fue una de las prominentes figuras de la Junta Central Electoral precisamente en el mandato de Roberto Rosario Márquez que estará en juego en las municipales. La separación de las elecciones presidenciales con dos años de diferencia de las congresuales y municipales constituyó uno de los grandes aportes de la reforma constitucional del 1994 sobre todo porque permitió la elección de los senadores, diputados, alcaldes y regidores sin la influencia decisiva de los candidatos presidenciales. Sin embargo, la reforma constitucional del 2010 aniquiló esta conquista de José Francisco Peña Gómez y en cambio separó las elecciones municipales de las presidenciales y congresuales con apenas tres meses de diferencia. La nueva separación de las elecciones resultó altamente perjudicial para la democracia a tal extremo de que para ponerla en vigencia fue necesario extender el período constitucional de los legisladores y los funcionarios municipales a seis años desde el 2010 hasta el 2016. Este último año se produjo la unificación de las elecciones y todos los cargos fueron elegidos el mismo día. Finalmente, diez años después de la reforma, el próximo 15 de este mes de marzo, las elecciones municipales se celebrarán separadas por un espacio de tiempo de tres meses de las presidenciales y congresuales. A pesar de lo complejo que ha sido para la Junta Central Electoral organizar las elecciones municipales al mismo tiempo que las presidenciales y congresuales, lo más grave de la separación de las elecciones con un corto espacio de tiempo de tres meses es la influencia que puedan tener los resultados de las municipales en las presidenciales del próximo 17 de mayo. Para la Junta Central Electoral como organizadora de las elecciones, estará en juego la implementación exitosa del voto automatizado que fracasó, ya que el fracaso de la automatización del voto y del escrutinio descartaría su implementación para las elecciones del 17 de mayo del 2020. Como ya vimos, se descarriló el tren el 16 de febrero y el resultado es catastrófico. Hasta el extremo que tampoco están seguras las elecciones de este este marzo y las de mayo en función de que puede haber también trampas. Ustedes escucharon o leyeron en este mismo portal que nosotros denunciamos y lo hicimos en Facebook también y en Martillo y Clavo que un hermano del presidente de la de la Cámara de Diputados está en el departamento de logística ganando 172 mil pico de pesos y que eso no le daba garantía ni pulcritud a las elecciones tanto de febrero de marzo como del mes de mayo. En el caso de los partidos políticos están en juego 3 mil 849 cargos divididos en 158 alcaldes o alcaldesas, 158 vicealcaldes o vicealcaldesas, 1,164 regidores y 1,164 suplentes de regidores, 235 directores y 235 subdirectores más 735 vocales de distritos municipales. Tomando en consideración que en las elecciones del 2016 de los 158 alcaldes el partido de la liberación dominicana logró alcanzar la elevada cantidad de 111 al tiempo que de los 1,164 regidores alcanzó un total de 649 los cuales estarán en juego en las elecciones generales municipales de este marzo, es muy probable que pierda una cantidad significativa de estos cargos, la mayoría de los cuales podrían pasar al partido revolucionario moderno o que el voto popular divida, divida la elección de alcaldes y regidores a propósito del malestar social, a propósito del agotamiento y a propósito del sentir popular de que es para afuera que van, porque la gente se cansó, porque la gente se saturó, porque la gente ya no los quiere de su lado, el partido revolucionario moderno que tan solo logró ganar 45 alcaldes y 492 regidores en las elecciones del 2016 con toda seguridad aumentará sustancialmente estos cargos en las elecciones venidera tanto de marzo como de mayo otro factor a ser tomado en cuenta para medir el éxito del desempeño de los partidos en las elecciones municipales es ganar el distrito nacional y los grandes municipios encabezados por Santo Domingo Este y Santiago siendo así, es comprensible pues la muestra de desesperación de los dirigentes del PLD que saben que perderán una gran cantidad de sus ayuntamientos, entre estos el de Santo Domingo Este lo cual presagia la derrota del Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones generales presidenciales y congresuales del 17 de mayo, después de 16 años consecutivos en el poder viendo todo este panorama tenemos nosotros entonces que enfocar en que hasta el AUT 27 nadie puede decir gané porque mientras los perremeístas y otros partiduchos que nada aportan andan en búsqueda de dinero y el discurso de Luis Abinader no prende como debiera prender Leonel Fernández sigue tomando cuerpo y podría también dar una sorpresa pero para poder lograr curules como regidores y curules como alcaldes se hace necesario un trabajo más militante y es lo que no está haciendo el PRM pero tampoco está ayudando el Partido Reformista ni están ayudando los otros partidos el BIS por ejemplo ¿por qué? porque ellos se creen que ya ganaron el fanatismo más el complejo de grandeza y a esto también hay que agregarle el triunfalismo ha hecho que una parte de la oposición merme el trabajo que es lo contrario de lo que ha venido haciendo el Partido de la Liberación Dominicana es así como vemos que mientras el PLD con todas sus bocinas y el gobierno con todas las bocinas pagas periodistas asalariados ha comenzado a sacarle cuerpo al asunto este parafernalio de marketing de el coronavirus los dominicanos y los políticos principalmente de oposición se han descuidado mientras el PLD sigue trabajando 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 y exigiendo incluso cédula a funcionarios públicos empleados de amistades con nombre dirección y cédula y han venido trabajando más que eso tienen la policía tienen la guardia tienen la justicia y tienen la junta central electoral hay algo que yo no logro entender a propósito de todo lo que hemos hablado y es que sabiéndose que no es confiable la junta central electoral y sabiéndose todo el tollo que se ha hecho en febrero no hay un solo partido que asuma con seriedad y responsabilidad lo que ya se ve como un matadero político para marzo y para mayo usted no ve a un Luis Abinader hablando de lo que podría pasar usted no ve a un Quique Antún usted no ve a un Guillermo Moreno usted no ve a a a Minú hablando de eso usted no ve a nadie usted no ve no ve a un Hipólito no ve a nadie a ningún dirigente y menos lo del gobierno porque saben lo que hay y saben lo que el entramado que hay nosotros hemos denunciado un caso del hermano de Camacho pero sabrá Dios cuántos peledeístas más están colocados peledeístas de bajo rango pero que para la hora del none mientras más pequeño es el pescadito menos duda deja y eso es lo que se busca controlar recuérdense que ya el presidente del partido Temisto Clés Montaz había advertido que el PLD tiene su estrategia cuadrada y computarizada y ellos saben quién vota cómo vota qué hora vota y por quién vota lo que te indica que hay hay un fraude ya garantizado hay que también sumarle a este problema el asunto de la OEA qué tan creíble y qué tan serio puede ser Almagro como presidente de la OEA en la República Dominicana cuando el propio Almagro también se prestó para un juego sucio en Bolivia pero no solamente eso ese Almagro de la OEA ha sido el principal promotor de la unificación de la isla y eso no podemos olvidarlo como no podemos olvidar tampoco el mayor problema que se tiene dentro de la junta que es la retirada de la IFES que es una institución protegida por el gobierno de los Estados Unidos y que dijo que no iba a participar en una auditoría forense a los equipos que tampoco se volvió a hablar de eso se le ha ido dando larga el problema para no dar una explicación antes de las elecciones de marzo entonces los dominicanos estamos obligados a estar pendiente a estar al acecho de lo que pueda pasar de lo que pueda pasar tanto en marzo como en mayo de ahí que tenemos que ser observadores naturales sin olvidar que por lo menos para las elecciones de mayo no están claras las elecciones en ultramar el voto del dominicano en el extranjero porque eso lo han manejado con medias tintas y si usted es un asiguo explorador de la historia dominicana y se va un poquito atrás en los archivos que reposan en google y en el internet va a encontrar un espacio donde el gobierno dominicano otorgó cédulas nombre y apellido dominicanos haitianos que entraron a la república dominicana de manera ilegal hay quienes alegan que danilo medina estaría jugando al tiempo para venir con una tratada que lleve a los haitianos a las mesas electorales sobre todo en lugares donde ya los dominicanos abandonaron en la frontera hay cantidad de información de escenarios geográficos dominicanos que ya no viven dominicanos sino que fueron desplazados y en su lugar están los haitianos miles de haitianos hacinados en la frontera y aparte de eso el canadá tiene asentamientos incluso en puerto plata de haitianos que estarían preparados para entrar en acción con el voto a favor del penco y del pld haitianos que han sido favorecidos por danilo medina y el dominicano se ha ido olvidando de eso porque porque está más pendiente al coronavirus porque está más pendiente a las diabluras y a las sinvergüencerías de la vicepresidenta de la república que no ha asumido su rol de seriedad y el cargo le ha quedado muy alto o sea hay cantidades de video de Margarita Cedeño bailando como si ella fuera una toples o si ella fuera que se yo la mulatona para poner un ejemplo no se respeta no respeto al marillo no respeta al país la vimos desde el inicio creyéndose una una doncella una ninfa creyéndose una princesa ustedes recuerdan la cantidad de millones que se denunció que se había gastado en España en sombreros y de buenas a primera le cae una chivería para usar un término populachero que avergüenza cualquier ciudadano el comportamiento de Margarita que desdice mucho del rango por eso yo en un artículo que escribía en días pasados la invitaba a que ella buscara los videos de doña René Clan de Guzmán y de doña Ana Elisa Villanueva de Majluta y de la misma esposa de Salvador Jorge Blanco doña Cela Mera de Jorge que se viera en ese espejo de pulcritud porque el comportamiento que estamos viendo de Margarita desdice mucho de una mujer que se supone culta o medianamente culta no tiene nada 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 que envidiarle a una muñeca de barrio pobre y una muñeca de barrio pobre le falta un brazo le falta un ojo le falta un dedo le falta una pierna y le falta un poco de cabellos es una rabalera la fotografía que nos presenta la primera la la vicepresidenta de la república y yo reitero aquí públicamente que ella busque el video de doña René Clán de Guzmán en el único discurso que pronunció siendo su esposo presidente de la república aquí en las Naciones Unidas ante las primeras damas del mundo el comportamiento que está exhibiendo la primera dama perdón la vicepresidenta es pobre bajo carente de seriedad y carente de educación de protocolo le está saliendo el cobre de Gaspar Hernández quieran o no quieran y da pena como da pena que el dominicano se divorcie de la realidad que estamos viviendo hay muchas cosas en juego y se lo vengo diciendo no podemos bajar la guardia tenemos que seguir la lucha tenemos que seguir la batalla tenemos que seguir la batalla por la vía que sea tenemos que ir pensando en estos días que nos quedan por quién nos vamos a inclinar a quién le vamos a dar el voto por qué vamos a dar el voto cuál es el mejor entre los peores de todos qué podemos hacer cómo se puede dividir el voto recuerden que ahora mismo tenemos que escoger cada pieza por pueblo lo mejor de cada uno de los dirigentes que tercian en esta campaña por nuestros pueblos ya para el presidente de la república tenemos que retrotraerlo un poquito y con la calma de Job poder escoger lo menos contaminado que haya y tratara como de lugar de producir un gobierno compartido donde haya de todo un poco para poder sedasear la balanza y evitar que se siga mierrificando la constitución de la república que a final del día es donde terminan los presidentes tenemos que abrirlo un poquito malamente y entender que el presidente no lo es todo y que usted escoge al presidente pero también tiene el derecho a sacarlo cuando le plazca tenemos que enfocarnos firmemente en las elecciones del 2020 en las elecciones de mayo porque tenemos mucho que perder y poco que ganar si nosotros perdemos el país nos va a ir peor que a los judíos errantes y es donde no podemos caer en perder el país usted tiene que tomar conciencia olvídese que le van a decir no que yo no voto que yo esto todo eso el dominicano hay que estarle repitiendo las cosas una, dos, tres, cuatro, cinco mil veces porque el dominicano tiene un un delay en el cerebro nosotros nada más sabemos discutir y saber y creerlo que no la sabemos todas cuando realmente lo que necesitamos enfoque estamos distorsionados y el gobierno del PLD corrompió todo el de Danilo el de Lionel y el propio Hipólito ahí comenzó la desgracia de la dominicanidad se corrompió todo todo, todo, todo todo está corrompido cuando cuando se habla de crear un gobierno transitorio usted comienza a pensar y usted no encuentra figuras creíbles lo sale a buscar a todos y da problema juntar cinco, seis personalidades que representen seriamente el país y que no estén corrompidas que no estén contaminadas por la política o que no estén bajeadas por el oro corruptor de palacio entonces nosotros tenemos que saber cómo caminamos dónde caminamos dónde pisamos para no perder el país para no perder el país y se hace urgente que cada uno de ustedes se haga poseedor de la educación de alguien que esté distorsionado en materia de no saber por quién va a votar tiene usted el deber como lo tengo yo de conquistar por lo menos cuatro personas si usted logra conquistar cuatro personas que el día de las elecciones vaya y vote consciente el país se enrumba por buena senda y es a lo que yo aspiro y es a lo que aspiran los muchachos aquí en en TV en CTV en Econews Agency hemos estado trabajando sin descanso 24-7 3-6-5 desde que abrimos este canal hemos venido vendiendo la idea de un voto de castigo de organizarse de prepararse de educarse de informarse si usted no está informado usted está preso yo veo gente que dice usted habla mucho usted esto óyeme hay que educar yo no vengo aquí ni que buscando monetizar ni nada o que estoy lejos a mí me preocupa mi país a mí me preocupa mi bandera a mí me preocupa la juventud dominicana el futuro de los muchachos me preocupa de las niñas de los niños de los ancianos todo eso y por eso me siento aquí 20-30 minutos hablar estoy haciendo un trabajo y le estoy permitiendo incluso a medios nacionales e internacionales que tomen mis videos y los tomen para ellos muchos lo están lo están comercializando pero la meta a mí es que el mensaje llegue que usted reciba la orientación que así como yo dedico horas aparte de mi trabajo tengo mi trabajo y tengo que cumplir después que yo cumplo mis 8 horas de trabajo yo me siento y grabo 2, 3, 4 y hasta 5 programas que no se desfacen y si hay un problema muy fuerte pues entonces tomo el tema y lo hago o lo hago en público pero es un trabajo de equipo yo no puedo hacerlo solo los muchachos no pueden hacerlo solo tenemos que hacerlo todo en conjunto es un trabajo de estrategia para salvar el país para salvar la nación para salvar todo lo que nos corresponde como hijo de la patria y no darle espacio a un grupo de bandidos que se robaron todo destruyeron el país lo hipotecaron lo perdieron se lo entregaron a las multinacionales vendieron las empresas del estado privatizaron todo le dan oportunidades al narcotráfico le dan oportunidades al tráfico de lavado de activos han permitido lo peor de lo peor del mundo en la república dominicana y el país lo hemos ido perdiendo por este grupo de enemigos del país que solamente piensan en dinero encabezado por danilo menina tiempo pues de ir pensando en un voto de castigo y en no bajar la guardia hasta que llegue el día de las elecciones y finalmente digamos out 27 un abrazo dios con todos hasta nuestro próximo encuentro amigos de las elecciones CC por Antarctica Films Argentina